Estamos en capítulo 2 Bueno, estamos con los 20 niños A ver, ay, a mí Muchachos, ¿qué es? Estamos en el cupamundo Súper Vamos a ver la tele En el sofá Pero no pasa nada Podemos Ok Ok Ay, si es cierto Una que está en el centro Bueno, ya lo sacaron Uy Miran los dibujos Están un poco bonitos Eso lo creo Queso Agarramos el queso Espera, espera Agarramos un panecito Agarrar el quesito Ay, ¿por qué se hueve? Pan y una tostada Ahí está Ajá Y ahora ¿Por qué se quita? ¿Por qué se quita? Es muy difícil Es muy difícil El queso ¿Por qué no se pone? ¿Por qué no se pone? Bueno Vamos a ponerle el pan Y el quesito Y Y Voy a ponerle un poco más A hacer Queso Más quesito Bueno Y esto Y el pan A ver Uy, oye Uy, oye Uy Uy A ver, quiero ver No puedo hacer que cerrar Pero no me lo vamos a hacer Que se me da daño Hay un daño Vamos a agarrar Un bolito por si empezó Uy, ¿por qué no? Ahí está Tengo que entrar solo Ahí está Entré con un bolito Vuelven a Vuelven a Vuelven a Vuelven, vete de toda la foto Vuelven, vuelven Vuelven, vuelven Vuelven Bueno Vuelven Uy Uy, no podemos, estamos un poco atrapados, vamos a arreglar esto, un poco de que puedo, un bote de agua, pizza, cuantas cosas hay aquí, ni puedo salir, Uy, ya me perdí, aquí está mi verón, uy, pues que abrimos la puerta ahora, por acá, será, no, ¿qué es eso? Uy, ya lo vi, conejo, chicos, y no sé qué hacer, porque me da mucho miedo pasar, ay, no, no, tengo miedo, no, 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 ya me lo arreglé, Uy, no, chicos, ya me dio como que cosita, miedo, porque me dio como un poco de cosita, ya me diste un poco de miedo, por favor, te puedes cambiar esos ojos, de otra cosa, aquí quédate, por favor. Uy, uy, no, no, yo digo que no iré a dudar, aquí se furia, salgo, uy, 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 no, yo ya se con los poces, no con los poces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!